Hola, en esta lección vamos a hablar del cálculo de áreas, pero de áreas complejas, no solamente aquellas que están determinadas entre la gráfica de dos funciones. Los objetivos que perseguimos son estos tres que vemos en pantalla. Aplicar la integral definida al cálculo de áreas, pero de áreas más complejas. Interpretar los resultados de la integral definida, no solamente integrar de forma ciega y sin pensar. Y el cálculo de áreas complejas, no solamente, como he dicho, entre la gráfica de dos funciones. ¿Qué requisitos necesitamos para el correcto aprovechamiento de esta lección? Pues necesitamos saber calcular primitivas, primitivas inmediatas, real primitiva de cualquier función posible, cuanto más sepamos mejor. El concepto de integral definida, que es el que vamos a utilizar. Y cómo se calcula el área encerrada entre la gráfica de dos funciones. Esta lección va a ser sencillamente este ejemplo de aquí. Necesitamos calcular el área de la región determinada por las rectas x más y igual a dos, la recta y igual a dos, y la parábola y igual a x al cuadrado. En particular, aquella región que contiene el punto cero uno. Para calcular esta área, primero necesitamos saber qué región, precisamente, queremos estudiar. Para eso, en un eje cartesiano, representamos las gráficas de las funciones, en este caso de la primera recta, x más y igual a dos. Posteriormente, la recta y igual a dos, que es la segunda. Y luego de la parábola y igual a x al cuadrado. Es importante que en la gráfica que dibujamos se nos quede claro los puntos de corte. Tenemos que ver todos los puntos donde se cortan las diferentes curvas. En este caso, vemos que todos los puntos de corte entre las distintas curvas aparecen en la gráfica. Y eso nos asegura que todas las posibles regiones que determinan las curvas las estamos viendo. Para calcular áreas, necesitamos regiones que estén acotadas. Aquí tenemos tres regiones acotadas y varias regiones no acotadas. La que está arriba, la que está abajo, son no acotadas. Hay algunas que están por la derecha, otras que están por la izquierda, que no están acotadas. Sin embargo, aquí tenemos tres regiones acotadas. La primera que marcamos ahora, esta segunda y esta tercera. Esas tres son acotadas. Necesitamos solamente aquella que contiene el punto 0,1. Marcamos cuál sería el punto 0,1 y lo que nos interesa es calcular esa integral. Pues bien, esta región de aquí, esta integral no, el área de esta región de aquí. Para calcular esa área, nos damos cuenta de que es una región que está determinada por gráficas, pero la de abajo siempre es la de la misma función, x al cuadrado, pero la de arriba cambia. La de arriba en un tramo es la función y igual a 2 y en otro tramo es la gráfica de x más y igual a 2. Eso nos obliga a dividir nuestro proceso de integrar en dos regiones. Calculamos primero, para calcular el área A, vamos a calcular primero la región A1. Y luego la región A2. El área A será la suma de esas dos áreas. ¿Qué tienen de bueno estas dos áreas? Pues que estas son exactamente las regiones determinadas entre dos gráficas. Y por tanto, sencillamente se calcula como tal. Vayamos a calcular A1. Para calcular A1, lo primero que tenemos que encontrar son las proyecciones de los puntos de corte. Vemos aquí los dos puntos de corte, proyectamos hacia abajo, nos damos cuenta que el primero es menos raíz de 2 y el segundo es 0. Por tanto, nuestra integral será, como vemos, menos raíz de 2, 0. Y ahora, en el integrando, pondremos la función que está arriba, que en este caso es i igual a 2. Y la función que está abajo, que en este caso es x al cuadrado. Como vemos, tomamos primero, bajamos desde arriba hacia abajo, tomamos primero la de entrada, que sería i igual a 2, y después la de salida, que sería i igual a x al cuadrado. En la segunda región, volvemos a buscar los puntos de corte de la proyección, y nos encontramos que son el 0 y el 1. Nuestra integral sería, entonces, entre 0 y 1. Y de nuevo ahora, la gráfica de arriba, por la que entramos, sería 2 menos x, y la gráfica por la que salimos sería x al cuadrado. Estas integrales que nos quedan son bien sencillas, son polinómicas, y el cálculo de primitivas nos da una primitiva inmediata, y por tanto, el cálculo es bien sencillo. El área total sería la suma de estas dos áreas, la primera, 4 tercios de raíz de 2, la segunda, 7 sextos, y simplificando, obtenemos el resultado final, 8 veces la raíz de 2 más 7 sextos. Pues bien, este es el cálculo. A partir de esta lección, ¿qué deberíamos saber? Pues calcular áreas más complejas a través de la integral definida, e interpretar adecuadamente los resultados de la integral definida, que normalmente no se hace a ciega, sino interpretando cada uno de los cálculos. Eso es todo. Gracias.